Claudio Ondiarena te saluda, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buen día Claudio, buenas tardes. ¿Cuántas cosas pasaron desde ayer más o menos hasta ahora hasta hoy, por favor? Hoy sí, de todo, la verdad, gracias a la solidaridad de mucha gente que me ayudó a difundir y en especial a una chica que ella estaba por Facebook buscando una bicicleta de esas características y la persona que la robó se la ofreció, ella se dio cuenta que era la bicicleta robada y no quiso comprar un objeto robado, se comprometió como ciudadana, le dio los datos a mi marido, mi marido le pasó los datos a la policía y la policía las recuperó. Es decir, que las bicicletas ya las estaban vendiendo por Facebook. Sí, sí, la estaban, la habían ofrecido, ella justo había puesto un aviso que estaba buscando y por privado se la ofreció. Ajá. Eso le pareció raro porque primero le dio un domicilio, después le dio otro, ella le pedía fotos y no se las quería dar y en un momento, después de larga la charla, le pasó la foto y ella comparó y se dio cuenta que era la misma bicicleta de mi hijo. Y ella también la había visto en la publicación. Claro. Qué bueno, qué alegría esto, ¿no? A ella la verdad que pudimos recuperarla, así que ya le dijimos con mi marido que nos vamos a poner en campaña para conseguirle una bici para su nene. Ah, impresionante. Lo de ella era comprarle la bici al nene. Tengo muchas preguntas para hacerte, pero la primera es, cuando los nenes se enteraron de que las bicicletas las habían encontrado, ¿qué dijeron? ¿Qué pasó? Ay, les agarró una emoción tremenda y no se movían de al lado de la puerta esperando a ver si nos llamaban para ir a buscarlas o si las traían o no estaban emocionadísimas. Nosotros acá tenemos una foto, obviamente le borramos la carita a tu hijo, el más chico, pero yo vi la foto sin la carita borrada. La alegría que tiene esa criatura, por favor. Sí, pobre. Y el más grande, el chiquito, sí, se quedó despierto y cuando se la trajeron no podía creer. ¿A qué hora se la llevaron? Se quedó dormido porque estuvimos hasta mi marido, yo me quedé con los nenes en casa y mi marido estuvo hasta las 12 de la noche en la comisaría porque tuvimos que llevar testigos para acreditar que las bicicletas eran nuestras. Ay, 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 sí. No tenía un ticket de compra ni número de serie, nada, porque como las armó él, no teníamos nada y tuvimos que acreditar que eran nuestras. Así que se hicieron las 12 de la noche. ¿Y cuál de los dos nenes se quedó esperando y cuál se durmió? El más grande se durmió porque vas a la escuela a la mañana, no aguantó, pobre. Claro. Y el chiquito se quedaba esperando a ver qué pasaba. Sí, re ansioso, pero bueno, lo venció el sueño. Y el más chiquito, emocionadísimo, hasta que no me trajeron las bicis, no se durmió. Y una vez que le trajimos la bici, se sacó la foto y después se sentó, para mí, se durmió automáticamente, como si le hubiesen apagado el interruptor. Le cortaron el interruptor, pobrecito, y se durmió. Qué alegría. Nosotros estamos viendo acá las fotos de las bicicletas recuperadas. La verdad que es una alegría. Pero además, todas las cosas que pasaron antes, porque bueno, Sergio Núñez, que se había ofrecido para donar una de las bicicletas, después otra gente que se comunicó. Contanos cuánta gente se comunicó con ustedes, porque creo que la verdad que después de esto, creo que ustedes tienen muchos agradecimientos para hacer. Sí, sí, le queremos agradecer un montón a los chicos de la policía local. Bueno, a Rocío, sin duda, que sin ella no hubiésemos podido llegar al ladrón. Y la policía local, Jesús, Eugenia, Florencia, Lara, Víctor, un montón de chicos que estuvieron ahí tratando de ayudar, todo el día difundiendo la noticia, buscando, patrullando, hasta que las recuperaron. Y los chicos de la Comisaría Segunda también nos ayudaron. Nuestros amigos, los del jardín, de la escuela, del club, los 50, todos los que nos ayudaron a difundir, ustedes. La verdad que recibimos ayuda de todos lados. Y Sergio Núñez, que nos donó la bicicleta, que le dijimos muchísimas gracias. Pero, bueno, por suerte no las necesitamos. Pero le agradecemos un montón la buena intención. Estamos hablando con la mamá de dos chiquitos que le habían robado las bicicletas. Una persona que estaba intentando comprar por Facebook una bicicleta, se dio cuenta que las que le ofrecían eran las mismas que habían robado. Y se pusieron en comunicación precisamente con el papá de los chicos de las bicicletas robadas. ¿Esa persona es de Tandil, es de afuera? Contanos un poquito eso. La chica que se dio cuenta es de Vela. De Vela. Es de Vela. Y se dio cuenta justamente por eso, porque le decía algún horario y un domicilio para verla. Y él le hablaba como que se la quería sacar de encima rápido. Y ella le explicó que tenía una hora hasta llegar acá. Y le dio primero un domicilio, después le dio otro. Y ella dudaba, decía, pero dame un domicilio exacto. No se lo daba. Y tampoco le quería dar fotos. Lo cual le pareció rarísimo. Cuando uno mira algo, lo quiere mostrar. Y le pareció raro. Bueno, le insistió. Y cuando le mandó la foto se dio cuenta. Que era la mía. Escuchame. Y cuando fueron a la comisaría, fue tu marido a la comisaría, y les comentó esto a los policías. ¿Cómo fue el tema ahí? Sí, no. Ellos dicen que no te pueden dar mucha información, pero al parecer conocían a las personas. Ajá. Y esas personas... Se pusieron en campaña para conseguirlas. ¿Habrán tenido que hacer algún allanamiento? Sí, lo que pasa es que no se podía hacer allanamiento. Y que no tenían un domicilio exacto. Así que no sabemos bien cómo fue el procedimiento. Ajá. Y estaban... Todo lo posible y nos hicieron ayudar y tuvieron la mejor intención. La verdad que hay policía buena. Pero claro. A ver, con respecto al lugar. Estaban, creo que relativamente cerca de tu casa las bicicletas, ¿no? Sí, sí, sí. A una cuadra. A una cuadra. O sea, que los que la habían robado estaban ahí cerquita. Sí, sí. Y por las fotos. Cuando Rocío nos pasó las publicaciones del Facebook y vimos las fotos y los conocemos a los chicos. Ah, encima los conocen. Sí, sí, sí. De hecho, uno de ellos una vez nos tocó el timbre pidiendo y le dimos ropa. Así que doble dolor. Uno se siente re mal. Dice, tenés buena intención y te ocurren así. Sí. Qué enseñanza para tus hijos también todo esto que pasó, ¿no? Qué experiencia. Sí, la verdad que yo les decía, no hay que rendirse. Siempre hay gente buena y siempre hay que hacer todo lo posible para conseguir lo que uno quiere. Y contame de Rocío, reitero. Rocío fue la que estaba intentando comprar bicicletas por internet para su hijo. Le quieren ofrecer esta que era robada. Ella sospecha. Se pone en contacto. Contame de ella qué bicicleta buscaba. Porque me contabas al principio que ustedes van a tratar de conseguirle una bicicleta para ellos. Claro, porque un chico de bicicletería Fénix nos dijo que tenía un cuadro chiquito que nosotros lo podemos restaurar y armárselo para el nene. Así que bueno, dice que cuando tenés buena intención, ella no pudo comprarla porque no quiso, porque no quería hacer feliz a su hijo a cosa de que otro nene en otra casa esté triste. Pero igual se la vamos a conseguir, así que no necesito el dinero para comprarla. De alguna manera, el nene el día de su cumpleaños va a tener su bicicleta. Qué alegría. Vos sabés que cuando una historia cierra por todos lados, nos sentimos parte de la historia de alguna manera por haber podido compartir esto. Gracias a una amiga tuya que se llama Janil y que nos puso en autos de lo que había pasado. Sí, sí, a mí la verdad que me sorprendió, yo no se me había ocurrido pasarlo por la tele. Enseguida empecé a difundirlo por WhatsApp y Janil, que somos amigas hace como seis años, me dice No, vamos a pasarlo por la tele, hay que hablar con Claudio. La verdad que nos sirvió un montón. Y gracias a los compañeros de trabajo de mi marido que hicieron el contacto entre Rocío y mi marido, porque justo tenían un conocido en común. Ah, qué bueno. Si no, tal vez ya no nos hubiese podido ubicar tampoco. Claro. Así que se dio todo como para que termine bien. La verdad que nos alegramos un montón, ¿eh? Un beso grande para tu marido. Nosotros reiteramos, no damos las identidades porque no hace a la cosa y para no identificar a los chiquitos fundamentalmente. Recordame, sí, la zona donde viven ustedes. Que ayer lo recordabas y yo tengo una idea, pero no recuerdo exactamente. En Montevideo al 1.400, vimos nosotros. Montevideo al 1.400. Bueno, te agradecemos un montón. Y bueno, manténganos al tanto de cómo sigue el tema y a ver si después se va una bicicleta ahí para Vela. Vamos a estar muy contentos también de seguir ese tema. Bueno, muchísimas gracias. Un beso muy grande a tus hijos, que aunque no los conozco, han vivido una experiencia fea, traumática y muy alegre anoche cuando recuperaron las bicicletas. Los sentimos en parte hijos nuestros también y nos daría ganas de abrazarlos. Han vivido una gran experiencia que no se la van a olvidar en su vida.